La idea surgió el día domingo, cuando vimos que la situación, digamos, climática iba a continuar. Siempre nos preocupan nuestros alumnos, pero cuando esto se pone así, de esta manera, que se desborda, acá sufren mucho. Cada vez que llueve, la zona es muy grande, ¿sí? Estamos en la zona sur y la zona es grande. Nosotros tenemos alumnos de Capiva, del Radar, de las ladrillerías que nosotros les decimos que están sobre Miguel David. Es una zona muy grande y nosotros tenemos alumnos de todas esas zonas. Entonces sabemos que cuando llueve, llueve de esta manera, se la pasa mal. Ayer nosotros no tuvimos clases porque la escuela no estaba en condiciones, así que todo el mundo, todo el personal se fue a su casa porque, bueno, teníamos problemas eléctricos. Lo que nosotros hicimos fue quedarnos el equipo de conducción para recibir las donaciones, porque la verdad que lo pusimos en las redes y no pensamos en la magnitud, ¿sí? De nuestro pedido iba a llegar tan rápido. La gente acercó muchas cosas, cosas en buen estado, alimentos, zapatillas. Bueno, como ustedes ven, los docentes hoy tienen muy poquitos alumnos. Hay dos o tres en la escuela, nada más, porque no pueden salir de sus casas. Y el resto está trabajando para clasificar, poner en bolsas más pequeñas, para que llegue a todos de manera equitativa lo que nos han donado. ¿Cuántos alumnos concurren a la institución? Casi 500 alumnos, o sea, 489 para ser exactos. ¿Y cuántos consideran ustedes que pudieron sufrir las consecuencias de estas grandes precipitaciones? No tenemos con exactitud la cantidad, pero sí son de la zona. Entonces, de una u otra manera se vieron afectados, ¿sí? En mayor o en menor medida, no lo sabemos con exactitud. Pero bueno, nosotros seguimos juntando, les viene bien a todos, ¿sí? ¿Están juntando ropa de niños, calzados, ropa para adultos, calzado para adultos también? La gente sabe lo que hace falta, porque es muy solidaria y está acostumbrada a este tipo de cuestiones. Han mandado mucho ropa de niños, calzado, ropa de adultos, ropa interior, sábanas. Sábanas y toallas me parece a mí que podría estar haciendo falta, porque eso es fundamental, ¿sí? Tenemos algunos colchones, pero por supuesto son muy poquitos, no alcanza para todos. Así que bueno, estamos recibiendo a todos, pero lo que nos está preocupando en este momento, con tantos días de lluvia, es la comida. Estamos viendo de qué manera acercar alimentos a los distintos puntos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros alumnos, quizás el plato importante que comieron fue el día viernes, sentaditos acá en nuestra escuela, ¿sí? El domingo ya empezó todo esto, domingo, lunes y hoy martes y la cosa sigue igual. Entonces estamos realmente preocupados. Aparte de todas las donaciones, nosotros nos está preocupando el alimento, el alimento, ¿sí? Que tengan su plato de comida. Estamos viendo con la parte de comedores cómo podemos hacer, ¿sí? Cómo podemos hacer, cómo podemos acercar o podemos hacer que se acerquen. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacer llegar la información para que puedan recibir. Todavía no lo tenemos ordenado, arreglado todo eso, pero bueno, lo estamos pensando.